Los políticos toda la vida, y disculpen que generalice porque siempre ha habido excepciones, pero en toda la vida lo que han estado preocupados es de que la foto de ellos sea la más grande y que el nombre esté clarito para que digan que la obra es de ellos. Ya fastidia, ya adefesiosos, ya fastidia, andan preocupados de que su nombre se vea. Están pensando en su foto, ¿saben en qué foto pienso yo? ¿saben en qué foto pienso yo? Ya fastidia, ya adefesiosos, ya fastidia, ya fastidia, ya adefesiosos, ya fastidia, ya fastidia. Ya adefesiosos, esas son las fotos que necesita el país. No costumbro hacer videos, pero creo que vean como aquí en Ecuador, Guayaquil, precisamente en la porteta de Tarquí, con Callejón 37, el Ministerio de Salud, se burla del pueblo. Buenas tardes, señores. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, Ecuador, gente linda. Señores asambleístas, ministro de Gobierno, ministro de Salud, y al mismo presidente y vicepresidente del Estado de Ecuador. Es razón para decirles a ustedes que son unos hipócritas, que solamente encantan para la foto o para los videos. Les voy a invitar a que ustedes vean una grabación de una persona que también habla en el video y muestra claramente lo que hizo el proyecto del señor Otto Sonegosna cuando hace que los médicos se hagan visita a casa para lo del COVID-19. Y que resultó, se acercó uno de sus ministros de gobierno con su chaleco, la gente toda puesta de las batas del COVID-19, que los médicos se bajaron de la camioneta, se dieron la mano, se tomaron fotografías y luego se retiraron. Pues, ¿ustedes creen que eso es justo para burlarse de las relaciones internacionales de los ciudadanos del Ecuador entero? Que solamente se toman la foto o se toman el video y se van y engañan al mundo entero diciendo que sí hay programas de asistencia social con médicos de visita en casa. Esto es falso, señores. No es falso el video que les voy a mostrar, pero es falso las promesas de este gobierno. Bueno, Otto Sonegosna, a ti te lo digo bien claro, vicepresidente del Ecuador, y claro, igualmente a Lenín Moreno como representante del país y a quien tú representas sobre la nómina, le da una declaración como esta. Así es que espero que este video te guste, te des like, por favor dale si te gusta y comparte a los demás. Y llévate a suscribirse y pásale a todos tus amigos para que dan, si es que es verdad o es mentira, lo que vas a ver con tus propios ojos. Así es que veamos el video. Buenas tardes, señores. Mire mi sorpresa. El Ministerio de Salud, ahí se están colocando las batas, los gorritos, los forros de los zapatos. Le pregunté a esos oficiales que qué pasaba y me dijeron que supuestamente van a hacer la prueba del COVID aquí en la cuadra, ya que hace como cinco días murió una vecina, de eso subió un video. No sabría decirle si murió de eso, pero qué bueno que vayan a hacer la prueba. Oiga, ahí están creando las instrucciones, ya están todos vestidos, llegó más gente, ya tienen los kits de laboratorio. Esperemos que empiecen rápido porque ya son las 4 y 20 y aún no han empezado. Toda esa ambulancia está buscando a la vecina, la pobre está embarazada y la están atendiendo. Señores, acaba de llegar la prensa, son las 4 y 40, con razón que no habían empezado. Sí, como todas las cosas del gobierno, pues no puede faltar la prensa porque sabe que ya mañana sale en la publicación. Gobierno, por fin, haciendo pruebas casa por casa. Empiecen pronto. Bueno, aquí ya están tomándose fotos. Algunos acercamientos, creo que son personas del gobierno, del Ministerio de Salud Pública. Esperemos que ya cuando terminen de su fotito, ah, ya como que van a empezar. Señores, qué decepción. Que esta gente es que los políticos nunca quieren nada para el pueblo. Lo que quieren es aferrarse como un amogor, como un sabañón. Mire, ya vinieron, agarraron y se te quedaron los disfraces, mejor dicho, porque no se puede llamar uniforme, los disfraces. Lo están metiendo en esa bolsa anaranjada. Me acerque a preguntar al señor de la chaquetica que qué pasó si no van a hacer el... Y supuestamente empiezan es a partir de mañana casa por casa. Mañana grabo a ver si es verdad.